buenas gente que estamos en el siguiente nivel del salvaje oeste día 2 así que bueno gente no voy a hacer ningún cambio excepto por esto a ver que tenemos acá tenemos todo bien girasores primitivos a ver qué más tenemos por acá bueno voy a elegir el que lanza los pedetes no bueno vamos a por ellos pero para los listos a plantar vamos voy a acelerar el proceso de tiempo vamos en salvaje oeste día 2 parte 2 así que van sólo tenemos que resistir una manera vamos rápidamente a plantar los girasores primitivos ya que sin los girasores primitivos no somos nada no ahí tenemos toda una fila repleta de girasores primitivos vamos bueno voy a poner voy a plantar acá en este solo lugar bueno acá más se murieron no bueno esta vez no no acá no están muy separados no puedo matarlos a todos a la vez así que bueno porque no matar a ambos a la vez no bueno ahí vamos 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 que estamos ultra mamadísimos estos se van a morir acá los dos juntos mientras voy a seguir plantando los girasores primitivos a un jaja murieron aunque ya están muertos por así decirlo a los zombies porque son zombies muertos reanimados animados no resucitaron nuevamente volvieron del más allá vamos se aproxima una gran harta de zombies bueno vaya estamos bien bueno ahí bueno salvajó este día 2 parte 2 completado gente fue muy fácil espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente nivel adiós